Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Caos impactante entre dos familias, ¿Qué pasó entre las familias de Kanyaman y Demet Özdemir? Kanyaman y Demet Özdemir, la pareja favorita del mundo televisivo turco, declararon recientemente su amor al público y atrajeron gran atención. Sin embargo, este feliz acontecimiento también trajo consigo un caos inesperado. Las tensiones entre las familias de la pareja ocupan ampliamente la agenda de las revistas y los acontecimientos se complican día a día. Esta unión, que fue bien recibida por ambas partes en los primeros días de su relación, empezó a verse ensombrecida por pequeñas desavenencias con el tiempo. La primera gran tensión comenzó cuando la familia de Demet pensó que Kanyaman no podía dedicar suficiente tiempo a sus hijas debido a su apretada agenda de trabajo. Esta situación creó un grave malestar en la familia Özdemir y se extendieron olas de malestar. A medida que la tensión aumentaba, la madre de Kanyaman declaró que el horario de trabajo de su hijo era normal y Demet debería entenderlo. Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por la familia Özdemir. La madre de Demet se opuso a la familia de Kanyaman, argumentando que su hija estaba emocionalmente cansada y necesitaba más atención. La cancelación de los planes de vacaciones provocó que la familia de Demet se distanciara de Kanyaman, y esto aumentó aún más la tensión entre la pareja. Aunque Kanyaman hizo grandes esfuerzos para corregir esta situación, no recibió la respuesta que esperaba por parte de la familia de Demet. Aunque la pareja decidió formalizar su relación y comenzar los preparativos de la boda, las tensiones entre las familias también se reflejaron en los preparativos de la boda. Mientras que la familia de Demet quería que la boda se celebrara en su casa, la familia de Kahn planeó una magnífica ceremonia en Estambul. Este desacuerdo trastocó los planes de boda de la pareja y los preparativos se convirtieron en una crisis. Estas tensiones pusieron la relación de pareja en un periodo difícil. Mientras Kanyaman intentaba hacer las paces, Demet Özdemir, que estaba dividido entre dos familias, empezó a tener días estresantes. Aunque ambas partes quieren mantener su relación, la tensión entre las familias ejerce una gran presión sobre la pareja. Demet Özdemir y Kahn Yaman están decididos a continuar su relación a pesar de estas tensiones entre familias. Se afirma que la pareja hará todo lo posible para reconciliar a sus familias y completar los preparativos de la boda sin ningún problema. Todos los ojos están ahora puestos en esta famosa pareja. El mundo de las revistas sigue de cerca esta compleja relación y la dinámica entre familias. Tanto sus fans como los medios esperan con gran curiosidad como Kahn Yaman y Demet Özdemir superarán este difícil proceso. Esperamos que la pareja pueda avanzar hacia un futuro feliz resolviendo estos problemas con sus familias y que su amor pueda superar todas las dificultades. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.